BASE, BASE, BASTA DOJ, HACKOR, CORAZA, IMPOSIBLE ATRAVESAR, THERE'S NO REGRESS, COMBINACIÓN DE LECTURA QUE ALUMBRA, DESLUNDRA, CULTURA, UNLOCKED SECRET KNOWLEDGE, DESPIERTA DE LA TUMBA, INNOVATION, TRANSFORMATION, HORA DE REANIMA YOUR FUCKING NATION, THIS IS THE REANIMATION, NOTATION, ROTACIÓN, COMBINACIÓN PERFECTA, PARA BOLA CABEZA, DE TRES A MAESTRA, DJMC EMECLA, CHULO PUTA FLOW, MUSIÓN ANDALUSH Y LENO, DESDE CHAMAQUITOS SIEMPRE COLOR RIMO ROTO, ESCALANDO FIOLA DIMA TAKE BREAKS, HERE WE GO, HEY, STOP, FOOL OUT WITH THE FLOW, SIGAMOS CABRONES LA SIGUENTE DIMENSION, AQUÍ SE ELEVA GOBINANDO ETILO, UNIÓN, FUERZA, FUCK, EGOBISMO, REAL, RECONOCE, REAL, REAL, RECONOCE, REAL, REAL, MOVE YOUR FUCKERS, DEO BOA, FAKE, SNAKE, THERE'S NO REGRESS, COMBINACIÓN DETECTIVA QUE ALUMBRA, DESLUNDRA, CULTURA, UNLACHER SECRET KNOWLEDGE, DEZQUERTA DE LA TUMBA, THERE'S NO REGRESS, COMBINACIÓN DETECTIVA QUE ALUMBRA, CULTURA, UNLACHER SECRET KNOWLEDGE, DEZQUERTA DE LA TUMBA, THERE'S NO REGRESS, COMBINACIÓN DETECTIVA QUE ALUMBRA, CULTURA, UNLACHER SECRET KNOWLEDGE, DEZQUERTA DE LA TUMBA, THERE'S NO REGRESS, COMBINACIÓN DETECTIVA QUE ALUMBRA, CULTURA, UNLACHER SECRET KNOWLEDGE, DEZQUERTA DE LA TUMBA, INNOVATION, TRANFORMATION, Hora TV, anima your fucking nation This is the beat, animation Rotation, rotación, combinación perfecta para volar cabezas Estreza maestra, DJ MC en mezcla Chulo puta flow, fusión, andaluz, chilenos Dos de chamaquitos siempre con los rimos rotos Escalando hacia la cima, take breaks, here we go Hey, staff, pull out with the flow Sigamos cabrones la siguiente dimensión Aquí se eleva combinando estilos Unión, fuerza, fuck, egoísmo Chulo puta flow Chulo puta flow Animation, rotation, rotación, combinación perfecta para volar cabezas Estreza maestra, DJ MC en mezcla Chulo puta flow, fusión, andaluz, chilenos Dos de chamaquitos siempre con los rimos rotos Escalando hacia la cima, take breaks, here we go Hey, staff, pull out with the flow Sigamos cabrones la siguiente dimensión Aquí se eleva combinando estilos Unión, fuerza, fuck, beta Estreza maestra, DJ MC en mezcla Chulo puta flow, fusión, andaluz, chilenos Dos de chamaquitos siempre con los rimos rotos Escalando hacia la cima, take breaks, here we go Hey, staff, pull out with the flow Sigamos cabrones la siguiente dimensión Aquí se eleva combinando estilos Unión, fuerza, fuck, egoísmo žen su cari A te liberación yシope Música Subtitulado por Jnkoil